Ya no te aguanto más y ya no sé cómo hacer para decirte lo Yo me estoy descansado con tu histeria y tú te la podrías Yo te voy a pedir que me des, que me des un poco de tiempo Que me des un poco de tiempo Que me des un poco de tiempo Yo no te aguanto más y ya no sé cómo hacer para decirte lo Yo me estoy descansado con tu histeria y tú te la podrías Yo te voy a pedir que me des, que me des un poco de tiempo Yo te voy a pedir que me des un poco de tiempo Tiempo, que me des un poco de tiempo Yo te voy a pedir que me des un poco de tiempo Yo te voy a pedir que me des un poco de tiempo Yo te voy a pedir que me des un poco de tiempo Yo te voy a pedir que me des un poco de tiempo Yo te voy a pedir que me des un poco de tiempo Yo te voy a pedir que me des un poco de tiempo Gracias.